Y aquí ya nos vamos con Winner's Final Entre Senkai Y Pineda nuevamente Quien consolidó su victoria contra Leitor Y bueno, aquí esperemos no ver Gims Por parte de ninguno de los dos Bueno, sí, ¿verdad? Pero he visto demasiados En estos últimos matches Y dicen que cubriendo Ahora, este es un Mewtwo muy diferente Hace Uy, ahí sí alcanza a regresar A pesar de hacer un Air Dodge A la hora de que no se hace un Air Dodge direccional Y ahí cubriendo muy bien la orilla Al Mighty muy al Muy al pendiente De lo que se está haciendo Senkai y de la manera en la que está regresando Uy, ahí cubriendo Muchas opciones Y al Mighty con la paciencia Hay un Backer con escudo A Explosive Flame Bueno Senkai tratando de regresar Regresando a su base Ahí con un Dash Attack Mandándola lejos Y poniéndola en posición De Edgar Ahí vemos un Mewtwo totalmente diferente Al que vimos en la match pasada Claro, jugador diferente Mewtwo diferente Este es más Main Mewtwo Y los Pokémones llegan a estas finales Y ahí con un Backer Un Mighty toma ese Stock Hace suya Y no la deja ir Hacemos así con Erner Backer Ya me lo estoy aprendiendo Ahí cuidando bien las orillas Ahí tratando de leer hacia dónde Para mandarla a volar Y Se deshace Senkai de De Pineda Pero Pineda ya con mucha ventaja En este Stock Vamos a ver que hace Sen para Remediarlo Y ahí Ella también se teleporta Y lee muy bien Lo que va a hacer Senkai Y dice Ah, yo soy una de esas Así que también Ay Esa conversión es muy buena Por parte del Mighty Cacha a todos con su Downer Y luego conecta muy bien Su Backer Y aquí seguimos en acción Senkai tratando de ponerse Más agresivo Pero Pero Palutena sigue Manteniendo su control Hay muchos Japs Por parte de Mewtwo Dash Attack Que es castigado Por Almighty Al no Tenerlo bien espaciado Y ahí casi Conectando El Explosive Plane Esa es una de las jugadas Que casi no veo Desde Smash 4 Y Almighty Aún recordándola Muy bien El Edge Strong Y ahí con su Nell Palutena sigue teniendo Dominion Ahí condicionando A que A que regresen Y tratar de tu Framer en la orilla Y otro Backer Los Backers Ese escudo Está muy potente Ahí casi conectándonos Más condicionamiento Ahí lo lee Muy bien Nuevamente No Si regresó Almighty Yo pensé que ya no iba a regresar Porque había salido Volando muy extraño Y ahí otro Pair Regresa con la garra Y Ay Se vio bien padre Ese parry Y vas a ver Si Senkai Se pone en modo Zen Y trae de vuelta esto Pero ese Backthrow Desde el centro De la stage Parece que no Es como el de Mario Y ahí Senkai Jugándole a que No lo toque nada Pero ese escudo Hasta está Shineadito De tanto que brilla El Backer Y bueno Esto coloca A Pineda Por encima de Senkai En la primera match Es muy importante Ponerse arriba En las primeras matches Para los Counterpicks La primera Es buena Pero vamos a ver Cómo responde Senkai Vemos la concentración Grande de estos dos jugadores Y díganme ¿Están disfrutando De este stream? ¿Lo están viendo? ¿Lo están aprendiendo? Standings Por favor ¿Qué es un standing? Voy a Suponer Que es el bracket Entonces Ahí va un poquito Del bracket Tenemos Estamos en Winner's final Entre Pineda y Senkai Y vamos a ver Acá Quien está Quien sale victorioso Aún le falta Aparte de De las losers Y bueno Vuelven a usar Sus mismos personajes Vamos a ver Qué cambia Con la selección De stage Y cómo les va A estos dos personajes Y ahora nos vamos a Puros stages De Pokémon Vamos a ver Si llevando A la diosa A otra vez A una de sus casas Puede conseguir Algo mejor Senkai Y bueno Ahí logrando Una apertura A Almighty Entrando ahí Con todo Y ahí Solo un dash Attack Hace su trabajo Pero Senkai no puede No ha podido romper Ahí No ha podido ver La manera De entrarle A Pineda Y seguir conectando Almighty Ha estado jugando Muy paciente Muy preciso Y conectando Muchos Explosive Flames Y ya ahí Cerrando La primera Stock Aún con Un porcentaje Bajo Y ahí De nuevo De nuevo Conectando Muy bien Siguiendo El combo Siguiendo El combo Y ahora Entra Almighty Con Con Tres Nerves Seguiditos Todos Ahí Sen Apostando Por el Disable Para cerrar Pero No lo logra Ahí muy bien Almighty Con el Explosive Senkai ya La tiene en el aire Vamos a ver Si logra Jugulear un poco Pero Sigue retrocediendo A pesar de que Consigue golpes Quizás Un poco más De presión Ahí Ahí Muy buena presión En la orilla Y Almighty Agarrando Bien Soportándola Esto está Casi Parejo En cuanto A daño Y apenas Es la primera Vida De Almighty Quien sigue Haciendo Muy bien Su Cobertura Y Eso No lo No lo Mata Pero Ya bajando Con el NER Con la Zapatilla El Explosive Light El Dash Atac De Palutena Que sigue La presión De ahí Agarrando Muy bien Y ya Esto yo creo Que ya Si Mewtwo Es un poco Ligero Y de ahí Ya no Vuelve A regresar Oh Y al Mighty Haciendo Buen Di Pero Ya no Se le puede Hacer Di A eso Y se Arrando Muy bien Vamos a ver Si Al fin Senkai Encuentra La apertura Para También El Poder Concretar Más Jugadas Si Ahí Entrando Bastante Bien Con La Bola Cargada De Mewtwo Y Seguimos NER 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 Y Vaker No Entra Solo Son Como Dos NER Y Un Vaker O Algo Así Ya Lo Agarro Vamos A ver Si Senkai Continua Ahora Sus Combos El Que Ahí Quizás Un Grabsito No Eso De Ser Main Mewtwo Ya Lo Tenía Bien Medido Y Ahí Vamos A ver Si Claro Había Que Meter Presión Ahí Porque Cayó Muy En El Centro Como Para Rodar Para Cualquier Lado Y Pineda Pineda Ha estado Haciendo Muy Buenos Edge Guards Cuando Te Tiene A la Orilla Es Muy Peligroso Con Palutena El Open Y Ahí También Senkai Demostrando Que Es Bueno En Las Orillas Haciendo Su Trabajo Y Vamos A ver Que Tal Resulta Esta Y Senkai Lanzando Hacia El Otro Lado No Se Si Quería Hacer Eso Pero Bueno Es Explosive Climb Es El Extra Packer Muy Bueno Por parte De Pineda Colocándolo Por Encima Dos Stocks Dos Stocks Dos Games A Cero Vamos A ver Que Hace Peter Al respecto Ya Hemos Visto Comebacks De 3-0 Vamos A ver A que Stage Se van Por lo Mientras Vamos A ver Si el Para Que Tenen Losers Ha Avanzado Tenemos Arroyo Contra Mane Y Tenemos Al Leiter Contra Oba Vamos A ver Quien Quien De Estos Dos Se Viene Para Acá Y Bueno Siguen Con Sus Mismos Personajes Y Esta Vez Senka Yéndose El Ataque No Cargando Su Ay No Se Como Se Lama Su Rasengan Cargado Pero Ahí Lutana Ya Consiguiendo Mucha Ventaja De Unos Cuantos Golpes Ay Y Ahí Nada más Echándole Vientito Ahí Con Las Alitas Uff Ahí Buscándole Spike Pero No Sin Conseguirlo Estaleando Muy Bien Senkai Ay No Puede Ser Porque Regresan Por Ahí Y Ahí Ya Veo Por Que Se Busca El Mix Up Pero Pine Tiene Muy Bien Ahí El To Frame Para Para Los Recoveries Lo Ha Demostrado Ya En Las Últimas Matches Y Y Bueno Ahí Cerrando Les To Un Dash Attack Para Senkai Viene Jugando Limpio Jugando Preciso No Haciendo Movimientos Y Siempre Siempre Con La Ventaja Vamos A ver Si Senkai Logra Logra Acoplarse A esta Palutena Que Parece Que Se va A llevar Este Torneo Ah Y Listo También Por Si Salía El Reflector Un Y La Garrita Que No Consigue Cerrar Esa Stock Vamos A ver Si La Colita Ahí Cubriéndose Muy Bien Del Ya Se Va Hacia Arriba Vámonos Poniendo Esto En Stock Igualadas Vamos A ver Ahí Cargándole Smash Vamos A ver Si Logra Seguir Viviendo Y Hay Muy Buenas Combos Por Parte De PIN Peter Ay Zero To Death Estuvo Increíble Ese Stock Senkai Aquí En este Smash Te duermes Tantito Y Te Llevan Ahí Curriendo Aprovechar Muy Bien Senkai Ya Despertando Al Fin Vamos A ver Si Logra Mantener Su Ventaja Que Ha Conseguido Bastante Bien Con Ese Combo Que Revisió Hace Rato Y Ahí Ya Tenemos Esto Parejo Señoras Señores Vamos A ver Si nos Llevamos Esto A Un Siguiente Match O Si Se Cierra Aquí Parece Que Senkai Quiere Definitivamente El Siguiente Match Y Ahí Esos True Combos Están No ¿Qué Pasó El ¿Qué Lo Siguiente No No Puede Es No Puede Ser Es Muy buena También De parte De 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 Pineda Que Que Se Lleva Esta Match